Hola a todos y bienvenidos un día más por aquí por el canal. Mi nombre es Laura para los que no me conozcáis y como habéis podido ver en el título del vídeo hoy vamos a hablar sobre 10 cosas que ya no compro en esta ocasión en mi baño. Para algunas de ellas he encontrado su alternativa sostenible y es por ello que ya no las compro y otras de las cosas simplemente es que me he dado cuenta de que no las necesito y por tanto pues no las compramos. Antes de nada no quería olvidarme de deciros que si os gustó el vídeo pues le deis un me gusta, que lo compartáis con la gente que creéis que le pueda interesar si no es el vídeo este pues el canal o algunos otros vídeos y que os suscribáis, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir subiendo contenido que al final pues tiene mucho trabajo por detrás y que estaría muy agradecida de que me ayudaráis a seguir creciendo. Así que nada, dicho esto vamos con el vídeo. La primera cosa que ya no compro son cepillas de dientes de plástico. Obviamente uso cepillas de dientes pero uso uno de bambú. Aparte de que duran algo más de tiempo pues son compostables menos las cerdas y ya los podéis encontrar en muchísimos comercios. Mi única recomendación que esta ya os había hecho antes es que lo compréis en un sitio que vaya a acorde a vuestros ideales, vuestra es decir que no os vayáis al primero que os salga en Amazon, que a lo mejor es una empresa de plásticos y hace cepillas de bambú porque están de moda, sino que apoyéis al pequeño comercio que está apostando por los ceros residuos y por hacer un mundo un poco mejor. En segundo lugar lo que ya no compro son cuchillas desechables, cuchillas de plástico. En su lugar el año pasado me compré una cuchilla de acero en oxidado. Bueno es esta, simplemente le tienes que cambiar las cuchillas, aparte de salir mucho más económica porque yo creo que esta me costó 10 euros o así más o menos en un pack y las cuchillas creo que cuestan un euro y te vienen seis. Yo todavía no he gastado el paquete, es más creo que he gastado tres y es que me parece, o sea, no sé, como aparte de económico que es cómodo porque no tienes que acordarte de estar comprando constantemente cuchillas y es verdad que esta al principio da un poco de miedo. Yo me he cortado unas cuantas veces, sobre todo las piernas en la parte como que hay más hueso, pero nada, ahora estoy encantadísima y vamos, no lo cambio por nada. La tercera cosa que ya no compro son discos desmaquillantes de los desechables de algodón. En su lugar tengo discos de tela, todos los tengo por aquí. Yo estos los compré hace mogollón, tengo que renovar, bueno renovar no, sino comprarme alguno más porque solo tengo cuatro y no me da tiempo a lavarlos. Además que para adelante para las orejillas y eso también uso, así que bueno, aprovecharé algunas toallas antiguas o telas para hacer algunos y si no pues a ver si encuentro alguna marca que me guste. En cuarto lugar, otra cosa que ya no compro es desmaquillante en versión líquida a versión crema o en bote. He encontrado una alternativa que la verdad me gusta muchísimo porque es muy suave con la piel y es una pastilla sólida. Este Lush, esta se llama Sleepy y la tengo de hace bastante porque realmente no me maquillo mucho en mi día a día. Entonces la uso sí es un poco para el rímel y está muy bien porque la puedes frotar por el ojo y no pasa nada porque como no es tóxica ni te escuece ni nada, así que bueno, me encanta. Y yo simplemente la aplico y luego me la quito con algodón y ya está. En quinto lugar, otra cosa que ya no compro, bueno, otras cosas, son productos para la menstruación, para la regla. No compro ni tampones, ni compresas, ni celda slips porque hace dos años ya me compré la copa con la cual estoy súper contenta y la tengo por aquí. De verdad, mi relación con mi cuerpo y con la regla en sí ha cambiado muchísimo desde que la uso. Aparte, cuando me enteré de todos los químicos y la lejía, los blanqueantes que tienen los productos de higiene íntima de mujer, me asusté muchísimo y la verdad que estoy encantada. Creo que es de los mejores cambios que pude hacer, esto fue en 2019, pero de los mejores cambios que he podido hacer en cuanto a reducción de residuos, sostenibilidad y sobre todo por salud. En sexto lugar, otra cosa que ya no compro son botes ni de champú ni de acondicionador. Bueno, y realmente tampoco compro de gel. En tanto de champú como de acondicionador como de gel. Yo las compro siempre en Lush porque me gustan muchísimo. Llevo ya no sé si tres años usando los champús de Lush y estoy encantada. Y en cuanto a acondicionador igual, también los uso de ellos, simplemente que no los uso durante todo el año. Me compro una pastilla de vez en cuando y cuando se me acaba no me necesito tanto el acondicionador. Uso un producto después de la ducha que me gusta mucho más, también de Lush. Y sí que uso un champú muy irritante. Estos son los que yo uso, me rosita todo. De verdad, este es como de coco así y esto también es una versión nueva que he sacado. Yo estoy encantada, me duran entre unos seis meses más o menos, así que no me toco preocupada de comprarlo. Y para mí también es de los mejores cambios que he hecho por la salud de mi pelo, porque ahora me dura muchísimo más tiempo limpio, el rizo lo tengo más definido y me noto el pelo con mucho más brillo y más sedoso. Así que estoy encantada y la verdad que cuesta encontrar un champú que te vaya bien o un acondicionador, pero cuando lo encuentras es que no hay vuelta atrás. En séptimo lugar, otra cosa que ya no compro son esponjas. La verdad que llevo años sin usar esponja. O sea, no recuerdo la última vez que usé una esponja y es que no me gustan. No me gusta usar esponjas, ni naturales ni no naturales. No la veo necesaria tampoco. Simplemente me jabono con las manos y ya está. Pero bueno, si hay alguien a quien le guste usar esponja, puede buscar una esponja natural de las marinas. Y si no, puede encontrar una de tipo lufa o una que sea de tela. Que bueno, también hay versión en tela y simplemente pues es como más jugosita y te puedes frotar y eso. Pero bueno, para el que lo vea necesario y el que no, pues se puede ahorrar esa parte. En octavo lugar, otra cosa que ya no compró y bueno, realmente yo creo que no he comprado nunca. Son toallitas. No las veo nada necesarias. O sea, las toallitas ni para limpiarte ni para limpiar cosas. Es que no, o sea, nada, no las veo nada necesarias, incluso ni para los bebés. Simplemente pues uso una valleta de microfibra o una toalla, la mojo un poco y ya está. Hace el mismo efecto y no es necesario comprar toallitas desechables. Y por ejemplo, en el caso de bebés y eso, pues podéis hacer unas toallas que simplemente las utilicéis y van a ser muchísimo más suaves para el bebé. Simplemente pues eso, las utilizáis y los echáis a lavar y ya está igual que se hace pues con los paños de cocina o con las hervilletas o cosas así. Pues al final ya está. O sea, no hay más. La novena cosa que ya no compró es espuma de afeitar o crema de afeitar o crema de afeitado. No sé cómo lo llamáis. Yo simplemente me enjabono y ya está. Creo que no es necesario usar crema de afeitar. Incluso para los hombres, para afeitarse la cara con un jabón que haga mucha espuma creo que es suficiente y no hace falta comprar como el spray porque es bastante contaminante. Y antiguamente creo que también se usaba uno como un bote que lo echabas como con una brocha. No sé, bueno, creo que hay alternativas mejores si realmente lo necesitas que comprar los botes estos de afeitar típicos. Y para las mujeres que no es necesario. Y en décimo lugar, para finalizar, otra cosa que ya no compro y esto es desde hace poco. Bueno, poco. Realmente la última vez que compré fue hace bastante, pero he encontrado alternativas sostenibles y son pañuelos, pañuelos de los mocos. La última vez que lo compré, ya os digo, creo que fue hace un año. Compré un paquete y todavía me duraba y me dura. Simplemente pues en casa he encontrado una alternativa sostenible, así que esos los dejo para la calle hasta que se gasten, pues ya utilizaré los de tela. Yo cogí el otro día una camiseta que tenía y que no quería, o sea, no usaba ya y que es muy, muy suave. O sea, me gustaba el tejido, pero no la camiseta en sí. Así que aproveché la mitad para hacer trapos para la casa y la otra mitad para hacer como un kleenex, pero de tela. Simplemente pues los corté así como un poco rectángulo o cuadrado, los uso y cuando los uso los meto a la lavadora y ya está. No hay más detrás. Y bueno, haré alguno más seguramente cuando vaya quitando camisetas que no quiera y aprovechando esas telas. Y la verdad que me encanta porque es súper suave y no sé qué, pues reduces más aún los residuos y aprovechas lo que ya tienes en casa. Así que es todo en uno. Así que nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que me contéis en comentarios cosas que vosotros no compréis o alternativas sostenibles que hayáis encontrado para cosas que tengáis en casa y que por tanto pues ya no tengáis que comprar. Muchísimas gracias por estar aquí, por verme en un vídeo más, que como os he dicho antes no olvidéis suscribiros, darle me gusta y compartirlo si os ha gustado y si lo creéis útil. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo.